Aquí hablamos sin pelos en la lengua, aquí iniciamos Sin Censura con Vicente Serrano Iniciamos Sin Censura como siempre, como siempre pidiéndole que usted participe La opinión de nosotros es punto y aparte, 1-800-750-4542 de la línea Sin Censura O a través de internet en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano Fíjese, uno de los temas que llaman la atención acá en Estados Unidos son los malabares que está teniendo que hacer el presidente Barack Obama Incluso hay pensadores, hay historiadores afroamericanos, hay expertos, hay críticos en la comunidad afroamericana Que están al pendiente de cómo el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos Está haciendo, está tratando de resolver el caso de Ferguson, Missouri En el que un oficial de policía mató a balazos a un joven afroamericano Y un gran jurado ha decidido no presentarle cargos De hecho, en una de las últimas noticias en torno a este caso El oficial de policía ha decidido renunciar al departamento de Ferguson, Missouri Y ya el alcalde de esa localidad dice que se irá sin ningún paquete de retiro ni nada por el estilo Lo importante es que el presidente Barack Obama se está reuniendo con líderes de organizaciones civiles Para manejar esta situación que ha provocado gran malestar en la comunidad afroamericana Y ha causado manifestaciones a lo largo y ancho del país Vamos, como siempre, y agradeciéndole el tiempo A enlazarnos con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington DC Para que nos hable precisamente de estas labores que está realizando el presidente Barack Obama Y si son suficientes para calmar las aguas Jesús, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto Buenos días, Vicente A ver, ¿ha hecho lo suficiente el presidente Barack Obama Para calmar las aguas luego de lo ocurrido en Ferguson, Missouri? Pues mira, creo que el hecho de llamar hoy a la Casa Blanca A líderes de organizaciones civiles A líderes religiosos A representantes de las policías Y al personal de su gabinete encargado de seguridad Demuestra que el presidente de los Estados Unidos Quiere participar en este acontecimiento de reconciliación A raíz de que lo ocurrido en Ferguson demuestra Que este país sigue percudido por el tema del racismo Que oficialmente nadie lo quiere aceptar o mirar Pero que es latente en los Estados Unidos Hay que recordar que Obama, desde que llegó a la presidencia Ha tratado de ser el emblema precisamente De que este entuerto de relaciones raciales en Estados Unidos Son cosa del pasado Pero que no ha dejado de estar presente en la vida cotidiana en los Estados Unidos Creo que en el caso de Ferguson Obama también se ha mantenido al margen No por cuestiones de no querer participar Sino más bien respetando el asunto de la aplicación de la ley Lo cual se tiene que hacer en los Estados Unidos Y eso es muy importante precisamente Para poder entender lo que pasa en una nación como los Estados Unidos Ahora las reacciones que ha habido en Ferguson A raíz de ese fallo Creo que demuestra Pues que en este país Se pueden reconstruir momentos trágicos Con acciones violentas Lo cual se trata de evitar Porque precisamente eso no representaría La civilidad de una nación democrática La reunión que sostendrá hoy Obama Creo que es importante para enviar un mensaje A toda la Unión Americana Se le critica al presidente De que si va a visitar o no Ferguson En algunas ocasiones yo creo que La sociedad debe entender Que los actos populares No necesariamente Son la medicina Para una enfermedad Y en este caso como bien lo mencionas Tomando en cuenta que el presidente Barack Obama Es afroamericano Aunque ha sido un presidente Que se ha mantenido en el letargo De decir yo estoy en la Casa Blanca Y no me tengo que mover Creo que en este caso Está haciendo lo correcto Porque su presencia en Ferguson Cuando estaba efervescente el tema Creo que hubiera de alguna manera Alentado las reacciones violentas Que se dieron en esa ciudad Y hay que decirlo también Jesús Cualquier cosa que haga el presidente Está en tal situación En tal Posición el presidente Barack Obama Que cualquier cosa que haga Con alguien va a quedar mal Y más ahora Que es un presidente Que pues ya nada más le queda Que cumplir su presidencia Y después de la derrota De las elecciones Pasadas Pues sin duda Es demasiado vulnerable Y tomando en cuenta Que los republicanos El partido conservador De este país Lo harán todo lo posible Por hacerlo verse mal En lo que le resta De su mandato Estás en lo correcto En eso yo creo que Obama E insisto Está haciendo de manera Muy astuta Esta reunión Y evitar caer en provocaciones O ayudar a provocar Situaciones más violentas Por una cosa que en este país Nadie quiere aceptar Pero que todos tienen en la mente El racismo Está vigente Jesús Antes de que te despidas Quiero preguntarte Qué piensas Acerca de lo que escribe El ex canciller Jorge Castañeda Lo escribe En el periódico Milenio Y creo que es Importantísimo Desde mi punto de vista Dice Obama y migración Asunto mexicano La tercera reflexión Que hace sobre todo Jorge Castañeda El ex canciller Me parece interesante Platicarla Jesús México puede Y debe hacer mucho más Ya Obama Nos obligó A descartar Las tonterías Del respeto Por un asunto interno De Estados Unidos Él o Biden Se reunieron Con los centroamericanos Y México En Guatemala Y Washington Habló por teléfono Con Enrique Peña Nieto Para conversar Del tema La semana pasada Y amarrar Una mini visita Del mexicano A la capital De Estados Unidos Por fin A principios de enero La semana entrante Viaja a México El secretario De seguridad interna De Estados Unidos Para hablar de lo mismo A pesar de ser relegada Lamentablemente Al gabinete Al gabinete Clase perro En lugar del de primera De solo cuatro asientos La secretaria De relaciones exteriores Se ha preparado Medianamente bien Para asistir A los paisanos Su apoyo Será crucial Actas de nacimiento Matrículas De identidad Documentos Probatorios De estancia En Estados Unidos Asesoría legal Y hasta lingüística Para llenar formularios Pero necesita más personal Más presupuesto Y más apoyo político Presidencial Porque el tema Es todo menos Que un asunto interno De Estados Unidos Me llama Mucho la atención Esto que podría ser Eso Una llamada de atención Desde un excanciller A un presidente Simplemente Te lo voy a poner Muy en claro Jorge Castañeda A quien conozco Perfectamente bien Toda su vida Desde que estuvo En el gobierno Trató de vendernos La idea Junto con Vicente Fox De que la reforma Migratoria Tenía que ver mucho Con el gobierno mexicano Recordarás El tema De la enchilada Completa Y al final No les dieron Ni chilaquiles Ni a él Ni a Vicente Fox El tema Es interno De los Estados Unidos Lo querramos ver O no Así haya muchos Mexicanos En este país Y tienes que recordar Que durante todo Este proceso No solo En la presidencia De Obama Sino en la de Bush Cada vez que El gobierno mexicano Opinaba Bien o mal Sobre el tema De la reforma migratoria En el congreso De los Estados Unidos Le ponían Un clavo más Al ataúd De los cambios A las leyes De inmigración En lo que está Correcto Castañeda Es impedirle Al gobierno De México Un mayor apoyo Para tener Un presupuesto Lo suficientemente Correcto Y respaldar El proceso De regularización De los mexicanos Quienes vayan A aprovechar Las medidas Anunciadas Por el presidente De los Estados Unidos Intervenir En un asunto Tan delicado Y que ha costado Tanto trabajo En los Estados Unidos Para que se apruebe Por parte del gobierno De México Yo insisto Es contraproducente Una cosa Es lo que tiene Que hacer La autoridad mexicana A través de sus representaciones Diplomáticas En los Estados Unidos Y otra cosa Es asumir Un papel Protagónico En algo Que no le conviene Ni a los mexicanos Ni al gobierno Mexicano Intervenir Castañeda Castañeda Puede escribir Y decir Lo que quiera Él fue el promotor De la enchilada Completa Y te repito Ni a él Ni a Vicente Fox Les dieron Siquiera Chilaquiles Gracias a Jesús Esquivel Que habla Sin pelos en la lengua Sin censura Señora Ni se le ocurra Cambiarle ¿A dónde va señor? Regresamos En breve Lo barato Sale caro Ya no confía En los mecánicos Del callejón Mejor lleve Su autocamioneta Con los expertos De Tecnicentro Automotriz Desde un simple Cambio de aceite Hasta un detallado Diagnóstico Computarizado Y la reparación Más complicada De motor o transmisión Tecnicentro Automotriz 3017 Al oeste De la calle 26 En frente del Casino Trópica La hora Copacabana Llámeles al 773 579 0118 773 579 0118 Señora, señor Vamos a la hacienda En donde se surten Los vendedores ambulantes Y los restauranteros Usted compra menudeo Y aprovecha Los mejores precios De mayoreo Lo que necesite Queso, crema Los elotes congelados Todo para preparar Los atoles Los tamales 3000 Al sur de la avenida Ashland La unidad de la número 4 En Chicago Y para los restauranteros Prepárense Para esta temporada De fiestas Con lo que necesiten Guayaba Ponche Tejocote En la hacienda Encontrará Los mejores precios Allá nos vemos 300 Al sur de la avenida Ashland La unidad es la número 4 En Chicago 773 254 4289 773 254 4289 Nos vemos en la hacienda Con mucho gusto Recibimos nuevamente En nuestros estudios A la abogada En inmigración Liliana Patricia Jones Muñoz Para hablar de casos Que a usted Le benefician O le perjudican Por ejemplo Abogada Muy buenos días Muy buenos días Vicente Y muy buenos días A todas aquellas personas Que nos están viendo En este momento Aquellas personas Que pueden legalizar Su situación A través de un perdón Muchas personas No saben De que se trata Este perdón Eso es completamente Cierto Muchos dicen Perdón Que es un perdón Puedo aplicar Para un perdón El año pasado El año pasado Vicente Salió un perdón Que beneficia A las esposas Y a los esposos De los ciudadanos Americanos Y oiganlo bien A los padres De los ciudadanos Americanos Hay muchísimos Inmigrantes Que vinieron a este país Jóvenes Y que tuvieron Sus hijos aquí Esos chicos Están a punto De tener 21 años De edad Y va a ser La salvación En materia migratoria Para sus padres Para poder legalizar De esa situación aquí Y lo pueden hacer Desde acá No como antes Que tenían que salir A sus países de origen El año pasado Este perdón Es concedido Para que estas personas Puedan aplicar Aquí Al perdón Esa es una ventaja Gigantesca Vicente Porque ¿Qué implica esto? Implica Que estas personas No van a tener Que viajar a México Y esperar Meses O inclusive Años Hasta que el perdón Sea concedido Estas personas Aplican aquí Para el perdón Y el perdón Una vez concedido Las personas Pueden viajar A su país De origen Y presentarse Para la entrevista Con el consul Vamos a hacer una cosa Que le llamen Para hacer una cita Nuestra gente Al 773-413-95555 773-413-95555 Total La primera La primera consulta Es gratis La primera consulta Es gratis Y por favor No pierdan Esta oportunidad Si tiene dudas Si puede cumplir Con los requisitos Para aplicar Para este perdón No duden Llamarme La consulta Es completamente Gratuita Y toda la información Que usted me proporciona Es confidencial 773-413-95555 De la abogada Liliana Patricia Jones Muñoz La Navidad Es la oportunidad Para dar Lo mejor de ti Y Joyería Torres Omar Tiene esos hermosos Y únicos detalles Que harán sentir Especial A quienes amas Y demostrarles Lo valiosos Que son para ti Pero además Puedes vender Esas joyas Que ya no necesitas Y a los mejores Precios del mercado Joyería Torres Omar Sinónimo de honradez Y transparencia Te desea Unas felices fiestas Ya estamos De regreso No se le olvide Que aquí usted También puede opinar Vamos con Ezequiel Bandas y Fuentes Nuestro colega y amigo Editor del Semanal El Nuevo Siglo Adelante Ezequiel Buenos días El monopolio De la televisión mexicana Muy bien representado Por la cadena Televisa Ha estado Y se está viendo Honrado Por Roberto Bolaños Chespirito Quien con su lamentable Fallecimiento Honra a esa empresa Tan desprestigiada Sobre todo en estos días En estos homenajes Es la empresa La que se beneficia México ha dado Grandes artistas Actores Actrices Comediantes Y Chespirito Tal vez el principal De ellos Y para explotar Su talento Y darlo a conocer A todo el mundo Nada mejor que Televisa Que está patrocinando Todos los eventos Fúnebres Se trata de una De las empresas Más impopulares De México La que dirige Las noticias locales Y los noticieros nacionales En los que se entrevista Al que le conviene Y da solo noticias Que no le perjudican A la cadena Ni al gobierno Es la misma Televisa Que purga A los artistas Que la desairan Y se quiere De decir lo mismo De su socia En Estados Unidos Univision Don Roberto Merece estos homenajes Y más Que vendrán Su gran talento Era para todas Las familias Sus programas Y sus personajes Eran Son decentes Sin el doble sentido Con mucho ingenio Y gran humor Su espíritu Tuvo el carisma Para permanecer Tantas décadas En la cadena Escribiendo los argumentos De programas Cómicos Y de otra clase Siempre En el mismo marco De la decencia Y fue tan bueno Que dio para todos Para cientos De millones De familias Tan extenso Fue su trabajo Y talento Que dio para que Sin querer o queriendo Televisa Se cubriera hoy Las manchas De gandalla Y dictadora Y a pesar De que se cubra De orgullo En medio De este hecho Lamentable No nos engaña Es la televisa Vendida y explotadora De siempre La que actúa Contra la verdad Y contra el mismo Pueblo Que hoy Le llora A este espíritu Les habló Ezequiel Mandas y Fuentes Del periódico Nuevo Siglo Señora Ni se le ocurra Cambiarle ¿A dónde va señor? Regresamos En breve Lo barato Sale caro Ya no confíe En los mecánicos Del callejón Mejor lleve Su autocamioneta Con los expertos De Tecnicentro Automotriz Desde un simple Cambio de aceite Hasta un detallado Diagnóstico Computarizado Y la reparación Más complicada De motor o transmisión Tecnicentro Automotriz 3017 Al oeste De la calle 26 En frente del Casino Trópica La hora Copacabana Llámenles al 773 5790118 773 5790118 Señora Señor Vamos a la hacienda En donde se surten Los vendedores ambulantes Y los restauranteros Usted compra menudeo Y aprovecha Los mejores precios De mayoreo Lo que necesite Queso Crema Los elotes congelados Todo para preparar Los atoles Los tamales 30000 al sur De la avenida Ashland La unidad de la número 4 En Chicago Y para los restauranteros Prepárense Para esta temporada De fiestas Con lo que necesiten Guayaba Ponche Tejocote En la hacienda Encontrará Los mejores precios Allá nos vemos 30000 al sur De la avenida Ashland La unidad es la número 4 En Chicago 773 254 4289 773 254 4289 Nos vemos en la hacienda Como México No hay dos Ya llegó Ya está aquí Es Carolina Puente Nuestra experta En cobertura médica Para aclarar Ciertas dudas Caro Le agradezco Siempre esta Campaña De concientización De educación Hay preocupación En la clase Trabajadora Que Si me está ofreciendo Mi patrón Seguro médico Pero me sale muy caro Si yo puedo conseguir Algo más económico Vale No vale Puedo No puedo Claro que si Vicente Recuerde Que si usted está pagando Más del 9% Del total De lo que usted genera Al año En seguro médico En su empresa Usted es elegible Para poder pedir ayuda Al gobierno A través del subsidio Aunque en su trabajo Se lo estén ofreciendo O Si usted no califica Porque Gana demasiado O por su estado migratorio Y todavía Le parece muy costoso El seguro médico Que le da su empleado Su empleador Este es el momento De llamarnos Nosotros vamos a poder Hacer un análisis De su póliza Si nosotros vemos Que usted está viendo Donde está No lo vamos a mover Lo vamos a dejar ahí Pero si usted realmente Está pagando mucho Y la cobertura No la merece Automáticamente vamos a darle El mejor consejo Para que usted pueda Mejorar esa cobertura Y también Porque no Asegurar a su esposa Sus hijos Y esa ayuda Es completamente gratis Marque 773-358-6999 773-358-6999 En las oficinas De Carolina Puente Y su equipo En otras palabras No porque el patrón Le ofrezca algo Usted se tiene que conformar Ese es el mensaje Correcto Recuerde que Aunque su dueño De negocio Le esté ofreciendo Seguro médico Pero usted no está Contento con ese beneficio Hay otras alternativas Ahora con la reforma De salud Hay una variedad De planes médicos Que con nuestra asesoría El proceso va a ser Muy sencillo Marquele a Carolina Puente Hágase un favor Háganos un favor 773-358-6999 773-358-6999 Gracias Carolina Gracias Vicente Hay recetas Que se vuelven leyenda Hay recetas Que se convierten En mitos Un pollo Muy feliz Que cuida el sazón único Y protege el secreto Deseado por todos El delicioso sabor Del pollo asado Al carbón Algunas cosas No pueden ser olvidadas Por su sabor Pollo feliz Muy sabroso Muy sabroso Visita Pollo Feliz En Chicago 3120 De la calle 26 A un lado Del arco de la Villita Desde las 8 de la mañana Ya se sirven los desayunos Para ordenar llame al 773-847-7712 773-847-7712 Diles que escuchas sin censura Pollo Feliz Muy sabroso Muy sabroso Ya estamos de regreso No se le olvide Que aquí usted también puede opinar Para hablar sin pelos en la lengua Sin censura Gerardo Fernández Noroña Exdiputado del Partido del Trabajo Líder de izquierda Alguien muy crítico De Enrique Peña Nieto Nos estábamos Enfocando en tratar De evaluar estos dos años Del presidente Enrique Peña Nieto Basados también En las encuestas Que publican medios De circulación nacional En México Gerardo Y por todos lados Reprueba Enrique Peña Nieto Si el repudio es general De hecho hoy hay una jornada Nuevamente global Por Ayotzinapa Que va a ser más fuerte Que la del 20 de noviembre Y llega a esta jornada Hoy cumple dos años De haber tomado protesta Como presidente de la república Con su nivel de rechazo Más fuerte Hace un planteamiento De nuevas medidas De seguridad Y cierra gritando Todos somos Ayotzinapa Que cínico Lleva más de dos meses Sin que aparezcan Los 43 normalistas Desaparecidos Yo digo que solo le falto decir Que renuncie Peña Nieto O sea Es increíble Que esté planteando Esas cosas Con absoluta ligereza Cuando está esa situación Acaba de salir Una nota De 31 niños De secundaria Desaparecidos En Cocula Iguala Un par de meses antes Que los normalistas De Ayotzinapa El país bañado en sangre Entregó el petróleo Hoy la caída del precio Del petróleo Está todo lo que da Y siguen produciendo Extrayendo petróleo En vez de disminuir La producción Por eso tal vez En las redes sociales Le han dado tan duro Con esto de la idea Del sistema 911 Para emergencias Exacto Si imagínate Voy a llamar al 911 Que hay un delincuente Peligrosísimo Llamado Peña Nieto Que si lo pueden detener O sea La verdad es que No hay sector De la población Que no esté inconforme Y hay un sector Cada vez más grande Y creciendo Que ya hizo un quiebre Y que está participando En las movilizaciones Y en las protestas Exigiendo la renuncia De Peña Nieto Que la gente va a seguir Presionando Hasta que se dé Una elección extraordinaria Y se convoque Un congreso constituyente Para hacer una profunda Transformación del país La verdad es que La crisis política Está a todo lo que da Hice un breve recuento De cosas De daños Que ha hecho al país Pero no son los únicos Sé prácticamente El área Donde tú Le rasques Ahí está Pero como mencionaba Lo de Jorge Ramos La casa De 7 millones de dólares Casi 100 millones de pesos Que es un oprobio Es una burla Al pueblo de México No lleva ni dos años El tipo Gana así mucho 7 millones de pesos Al año Y en menos de dos años Ya tiene una casa De 100 millones de pesos Que es producto De la corrupción Del contrato Que le dio A la empresa china Junto con las empresas Que financiaron su campaña Y que han hecho Toda la obra pública Que hizo cuando estaba Como gobernador En el Estado de México O sea Hició un escándalo tal Que inclusive Se logró con ello La liberación De los 11 pres políticos Del 20 de noviembre Yo anuncié que Iba a hacer La clausura simbólica De esa casa Luego estando allá Contigo Cuando regresé Me pidieron No hacer la clausura Yo acepté ¿Quién te lo pidió Gerardo? Fíjate que acepté Un alto funcionario Del gobierno de Peña ¿No puedes dar a conocer Su nombre y apellido? No Ese me lo he reservado Ese me lo he reservado Y me lo seguiré reservando Pero me pidió Y yo lo mandé Por un tubo Y luego platicando con él Como había habido Lo del intento de quema De la puerta De Palacio Nacional Previamente Decidí Pues que iba a haber Violencia Que iba a haber provocaciones Venía la jornada Del 20 Que para mí Era muy importante La primera fecha Para hacer la expropia La clausura simbólica De la casa Fue el 17 Domingo 17 O 16 Domingo 16 Pues la pospuse Ocho días La corría Al 23 Y después De la Bueno Antes Yo les dije Donen la casa Hagan la beca Hagan algo Con esa casa Y sale el martes 18 En la noche La señora Rivera A decir Todas las barbaridades Que todos escuchamos Y que Lo único que hizo Fue indignar más A la gente O sea que resolvieron mal Luego Yo ya le había pasado Para el 23 Y el 23 Decidí no clausurar Sino expropiar Simbólicamente La casa Y llamarla Normal 43 De Ayotzinapa Este Pues ya Otro jaleo El viernes 21 Me llamaron nuevamente El mismo funcionario Para decirme Que no la hiciera Después de mucho jaleo Se acuerda una mesa Para liberar A los Presos políticos Del 20 de noviembre Y el lunes 20 Lo que sea 28 Creo que fue Este O no sé 24 24 El lunes 24 De noviembre Me reúno Con el secretario De gobernación Una reunión No pública Y ahí él me dice Que 5 o 6 No tienen ninguna Prueba De que hayan participado En nada Que los va A soltar Al día siguiente Este Y no cumple Y entonces yo El viernes pasado Doy a conocer En una entrevista En una exclusiva Con Ciro Gómez Leiva Esta situación Y este Pues genera Un impacto bárbaro Doy a conocer Esta noticia Que es un bombazo Porque que yo haya Yo obligado A Peña Nieto A vender su casa Y luego que lo obligue A liberar A los detenidos Porque además Los liberaron Al día siguiente Este sábado Los liberaron Después de que Yo di a conocer El acuerdo Que hasta ese momento No había cumplido El secretario de gobernación Pero di a conocer Que el día de mañana Me iba a plantar Con una tienda de campaña Fuera de la casa De Sierra Gorda Este Y no me iba a quitar De ahí hasta que No los liberaran Los liberaron de inmediato Al día siguiente ¿Negociaste Con el secretario De gobernación Con Osorio La liberación Así es Así es Perdón que te interrumpa Me está llegando Información En estos momentos De parte del equipo De producción De Sin Censura En estos momentos Con Adela Micha En imagen El secretario de gobernación Osorio Dice Que lo que me estás diciendo Es mentira Bueno pues Bueno pues entonces Este Él había dicho Que si se reunió Conmigo Él había reconocido Lo que me había planteado Y si una vez Colgando aquí Este Ratifico Que ha dicho Esto que estás Comentando Saldré el día de mañana En el propio espacio De Ciro A dar A conocer Varios elementos Más Que hubo en la charla O sea Es ridículo Lo que está diciendo La verdad es que Mi primera reacción Fue de irritación Pero Como tengo La mente rápida Ahora sí Que no caí en tu provocación Vicente Soltar ahorita todo Y esperarme Le voy a mandar un recado Le voy a mandar un recado Que este Pues que si quiere Pleito Lo va a tener ¿De plano? Pues de plano Que si quiere pleito Lo va a tener Aquí en Sin Censura Lo ha escuchado De Gerardo Fernández Noroña Ante Las declaraciones Con Adela Micha En Imagen Radio Durante esta entrevista Que hace el secretario De Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Que básicamente dice Este señor Ni lo conozco No ha habido negociaciones No ha habido nada Y bueno Pues nosotros Nos quedamos ya calientitos Con esta situación Gerardo Yo como siempre Te digo Nuestra solidaridad Y espero que Esto se aclare Por el bien de México Porque lo que menos Se necesita Es que se calienten Más las cosas Gerardo Fernández Noroña Hablando sin pelos En la lengua Sin censura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!